Si bien creamos el Bono Crianza como una de las prestaciones focalizadas en primera infancia y en mujeres embarazadas, entendemos necesario un desafío en un escalón más y que los cimientos están dados por este gobierno que tuvo la responsabilidad política y el compromiso de invertir. Ahora el desafío sería empezar a pensar cómo abatimos esa pobreza estructural en los hogares. Más allá de eso, brindamos en el día de hoy datos alentadores, globales, sobre la encuesta de nutrición, infancia, salud y desarrollo, que nos arrojan que la seguridad alimentaria ha aumentado en los hogares, lo cual es adelantador a la salida de una pandemia y nos refleja además que las decisiones tomadas de protección hacia la infancia han tenido su resultado y también que la inseguridad alimentaria en las poblaciones más vulnerables ha disminuido. ¿En cuánto disminuyó? Disminuyó en porcentajes superiores al 2,5 o 3%. Se están haciendo los procesamientos para tenerlos por quintil, por tercil, ya pedimos eso, hoy avanzamos en los globales y cuando digo los globales me refiero a inseguridad alimentaria como uno de los índices más importantes para mirar en la foto de la realidad de la primera infancia, pero también en lo que significa la tasa del crecimiento, el sobrepeso y la obesidad, donde ahí no son tan alentadores los números porque hay un leve incremento. Si bien no es un incremento sustancial, hay un leve incremento que como país nos vuelve a mostrar que tenemos que seguir trabajando desde el punto de vista nutricional en las poblaciones, estos aspectos que sí o sí condicionan el desarrollo de nuestros niños. Sena, ¿cómo se va a atacar lo que es la pobreza infantil, ese núcleo duro que usted hablaba? ¿Qué políticas nuevas se van a implementar para atender esta situación? Nosotros estamos desarrollando todo lo que es la batería de acciones del Ministerio de Desarrollo, con la innovación de modelos de teleasistencia que acompañan a familias, con la llegada de materialidad a esas familias. Tenemos también todo lo que es el trabajo conjunto con el plan de alimentación territorial que se está dando en zona metropolitana a nivel del Ministerio, pero también en el interior del país por medio de los comedores para poder derivar las familias cuando detectamos necesidades que están por fuera del alcance de lo que cubre una prestación económica. Y el acompañamiento familiar que para las prácticas de crianza son esenciales en cuanto al desarrollo, a la salud, a la garantía de los derechos, pero también a la detección de cuestiones de violencia en esos hogares. ¿A cuántas familias han alcanzado con las distintas políticas que se vienen desarrollando en el territorio? Hemos alcanzado en estos cuatro años a más de 11.000 familias, lo que significan alrededor de unas 40 y pico de mil personas. Hoy se ha hablado de una cifra de 50.000, decía la gerenta, en la actualidad tenemos unos casi 3.000 hogares, 2.700 y algo, 2.600 y algo, que lo que afecta son a 10.000 personas. Es un universo que en el universo total de los niños en el Uruguay, que son aproximadamente 140.000, 142.000, es un universo importante que esta política está llevando adelante, focalizando todos los esfuerzos. Pero para nosotros es sustancial reafirmar que las acciones tomadas en pandemia, pospandemia y de momento, le dan al país índices alentadores y no meramente en pobreza monetaria, sino en infancia, salud y desarrollo. Y algunos que lo desafían a repensar políticas. Para eso también establecemos para este mes un diálogo que vamos a empezar a generar, un ciclo de diálogos con la academia, con la institucionalidad pública y con el mundo privado, con actores sociales, la sociedad civil organizada, que trabajen con la infancia para pensar por qué esto es un tema país. La infantilización de la pobreza es un tema país, no tiene ni color político, los niños no esperan por eso y nosotros como sociedad no nos podemos permitir que ninguno quede por fuera del sistema. ¿Se puede hacer una política de Estado en esa materia, con los insumos que pueden salir de este diálogo? Sí, yo creo que sí, porque el consenso es amplio. Hoy acá en esta mesa teníamos, por supuesto que la engalardonaba la presencia de la Presidenta en ejercicio Beatriz Argimon, pero teníamos representantes de las Naciones Unidas, del Fondo de Población para Desarrollo, como lo es Fernando Filgueiras, una persona de renombre en los estudios académicos y de investigación vinculados a políticas hacia la infancia, a políticas de cuidado. Y vamos a sentar a otros actores, queremos sentar a las fundaciones y las organizaciones que trabajan por los niños en silencio y que a veces no están de la mano del Estado, no porque no quieran, sino porque tal vez lo hacen de una forma más honoraria y anónima y que también tienen para incidir. Y que esto no se ha dado. Nosotros, el país ha generado respuesta a política pública por un camino y el Estado ha buscado dar las respuestas desde su lugar, pero no ha entablado el diálogo y esto es producto de que las políticas de infancia no tienen la capacidad de lobby como lo pueden tener otras políticas. Y por eso para nosotros es sustancial ponerlo en agenda, generar un diálogo y dejar los cimientos, como dejamos hoy, de acciones y políticas que están en funcionamiento y que están mejorando la calidad de vida y la atención integral de los niños de esos hogares, pero también los desafíos futuros.